Una pareja que venía procedente del estado de Nayarit sufrió un accidente en la colonia San Miguel por la calle Ramón Corona y J.A. Villaseñor, donde solo se registraron daños materiales. Se dio a conocer que el vehículo Nissan Sentra era conducido por una mujer, quien al circular sobre la calle Ramón Corona se subió a un registro de Ceapal, lo que provocó que perdiera el control y se volcara. Ellos dijeron no ser de Vallarta y desconocían las calles, por lo que al llegar a ese sitio no se percataron de registro y se subieron volcándose. Personal de bomberos recibió el reporte en torno a los hechos y se dirigieron al lugar para auxiliar a la pareja, pero estos no requirieron de atención médica, ya que no presentaban lesiones. El vehículo quedó con los neumóticos hacia el cielo, por lo que se tuvo que solicitar una grúa para volver a su posición original y tránsito se hizo cargo del accidente. Una aparatosa volcadura se registró a la tarde de este martes sobre la avenida Francisco Villa al cruce con circunvalación de Rovalo en el fraccionamiento a Los Mangos, justo en el ingreso a la biblioteca Los Mangos. Se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal de la unidad PB 410 se dirigían a atender un reporte de un sujeto sospechoso por la tienda Issste en ese mismo fraccionamiento. Los agentes circulaban sobre la avenida Francisco Villa y al llegar a la circunvalación del Rovalo, debido a que circulaban a alta velocidad, se impactaron contra un árbol de mango y se volcaron. Los oficiales a bordo resultaron con lesiones, por lo que rápidamente pidieron el apoyo de una ambulancia para que los auxiliara. Solo una oficial fue trasladada a un hospital, mientras que Tránsito se hizo cargo del accidente. Es importante señalar que ya son tres las unidades accidentadas en estos últimos días, donde oficiales se ven involucrados en accidentes. Una de las unidades que fue chocada y que quedó completamente destruida fue el pasado 11 de marzo sobre la carretera 544 en el poblado del Zancudo y la segunda ocurrió durante la madrugada del día 12 en la avenida Poetas y Exigio Corona en la Colonia Hipódromo. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.